Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro espacio de Conexión Intercultural. Es una propuesta que hemos creado para intercambiar cositas sobre nuestras culturas y aprender de manera colectiva. Hoy vamos a aprender cositas sobre Perú. De la mano de nuestros compañeros Guillermo, Roger y Jean-Pierre que nos van a enseñar muchas cositas. Hola, mi nombre es Roger, soy de Perú. Bueno, la comida ya es más conocida internacional y se puede hablar. Y las fiestas son los canabales de la comarca, ya que se da todo mes de enero y febrero, o sea, dos meses. Hola, soy Guillermo, soy partícipe de los centros juveniles, concretamente en el de Chamberí. Soy de Perú, aunque me he criado en España. Y decir dos cosas de mi país, pues primeramente un plato típico, la papa, la huancaina, y un baile, pues, la marinera. ¡Ey, ey! No se han podido conocer cosas sobre Perú y el próximo día más. Así que os animamos a que nos enviéis más cosas sobre vuestros países, culturas de orígenes, pueblos, ciudades, lo que queráis. Y nos enviéis a través de e-mail, actividaddechamberia.gmail.com O a través de vía WhatsApp, al teléfono 669984616 O bien que nos etiquetéis en las redes, en Instagram, en arroba cjuvenilesmadrid O arroba cj, el sitio en mi recreo. ¡Venga, que tenemos muchas cosas que aprender! ¡Venga, que tenemos muchas cosas que aprender!